Hola amigos, que gusto encontrarnos nuevamente en este espacio de reflexión y análisis en torno a las artes visuales. Un recorrido fascinante que nos conduce por galerías, museos, talleres, estudios de artistas. En el día de hoy hemos regresado a Kendall Art Center, situado en 126.3 South West, 131 Avenida, Miami. Y aquí estaremos conversando sobre la obra del artista cubano Pedro Ávila, a propósito de su exposición personal que Art Secrets. Mi comienzo como artista lo hago a la edad de 7 años en el aula dibujando escondido de la maestra. Ya a la edad de 12 años un amigo, que era alumno del Centro Cultural Ignacio Aramonte de Camaguay, me invita a que fuera a hacer la prueba elemental para poder entrar allí. Hago la prueba y estuve en ese Centro Cultural Ignacio Aramonte hasta cerca de los 15 años. La muestra está integrada por un grupo numeroso de pinturas en acrílico sobre lienzo, articulada sobre el género de la abstracción expresionista. Destacando especialmente el uso de un trazo gestual, audaz, espontáneo, con fuertes contrastes entre colores cálidos y fríos, intensos y neutros. Así como el empleo de los chorreados como recurso expresivo, entre otros factores. Yo comienzo siendo figurativo, como pienso que todos los artistas. Llegó un momento que me descubrí que donde me sentía más cómodo, donde me sentía realizado, era haciendo pintura abstracta. Eso fue a partir de los años 90. Composiciones dinámicas, con fuertes movimientos en la visualidad, texturas ásperas, rugosas, con una gran densidad de la pasta matérica. Así como una marcada complejidad en la distribución de líneas y áreas. Son otros rasgos a tener en cuenta en la producción visual del artista. Para la colección, Pedro Ávila Gendis es un artista que se separa por sí solo del resto de los artistas. Es algo mágico, libre y espontáneo a la vez. Después de dos meses de presentación de lo más significativo de la colección, en lo cual Pedro Ávila Gendis es una figura fundamental. Ahora pretendíamos como que hacer una pausa, un descanso frente a la eterna belleza. Y eso es lo que nos presenta Ávila. La relación que yo tengo con la obra de Pedro Ávila no viene primeramente de una relación personal con él, sino de empezar a coleccionar su obra. Ya hace mucho tiempo atrás, en unos tres o cuatro años, yo vengo vigilando la trayectoria y el vínculo que tengo directamente con su arte. Es un arte para mí muy especial, una mezcla de colores muy exquisita para mi gusto. Donde, gracias a Dios, hace cuestiones de un año o dos años, lo conozco personalmente. Y hemos hecho una gran amistad, muy un gran amigo mío, que me siento muy agradecido con su amistad. Donde me ha elevado a otros niveles en comparación con mi interioridad y su obra, donde puedo interpretar mejor lo que él quiere decir en su obra. Poesía, sensualidad, misterio. Una mezcla de elegancia y desenfreno, pasión y orden. Pinceladas provocadoras, concupiscentes. De ahí va el estilo del artista. Pienso que mi familia ha tenido que ver mucho en la realización de mi obra. Se lo debo en parte a ello, ya que desde que llegamos aquí me apoyaron hasta económicamente para que yo me pudiera dedicar solamente a la pintura y no tuviera que hacer otro trabajo. Entonces, gracias a ello, le debo lo que soy hoy. Pues ya lo saben amigos, la invitación está hecha. Secretos compartidos de Pedro Ávila en Kendall Art Center, Miami. Excelente muestra pictórica, esperando por su visita. Yo soy Peter Utea y les recuerdo que nos estaremos viendo próximamente para juntos continuar con este fascinante recorrido por el mundo de las artes plásticas. Hasta entonces, tengan un excelente jornal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!